por qué no van por qué van a entrar no demuestren que son de ustedes los terrenos señores pues cuando ya que terminan de que es de ustedes el terreno ustedes pueden decir que es de ustedes ya vinieron y nos tumbaron una puerta ya sin consentimiento de la autoridad en que se están basando cuál autoridad pues hay autoridad aquí señores ustedes tienen su ley nosotros nosotros con tanto como ustedes como nosotros somos mexicanos tiene todos tenemos nuestras leyes señores así es así es lo bien vienen a estropear no nuestro trabajo aquí porque no tenemos agua por lo poco pues lo hay ahí nos van a ir a venir a invadir no más si aquí enseguida pescan otra gente no 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 Gracias por ver el video